La familia del niño hispano Moisés Murillo, quien murió tras sufrir una caída en su escuela, recibirá 18 millones de dólares luego de llegar a un acuerdo con el Distrito Escolar de La Puente, en California, según informaron los abogados demandantes tras emitirse el anuncio legal. Moisés Murillo, de 8 años y quien tenía síndrome de Down, murió tras sufrir un accidente en un salón de clases de la Escuela Primaria Sunset, ubicada en la ciudad de La Puente, en California, el 31 de mayo de 2017, recordó la agencia de noticias EFE, que informó sobre la decisión judicial emitida el miércoles 17 de agosto. De acuerdo con la demanda presentada por la familia, el pequeño estaba atado a una silla cuando cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el suelo durante una clase de verano.